¡Gracias por ver el video! Y las veces en las que la comunidad de Free Fire se ha levantado y bueno, Garena ha terminado escuchándolos Imagínense llegar a tanta inconformidad, o sea, algo que ha hecho tan mal como para que Garena escuche a su comunidad y corrija en lo que se equivocó Suena interesante el tema, ¿verdad? Para que entiendan un poco más de qué va el video, pongamos un ejemplo que no pasó en nuestra región, sino que pasó en Tailandia Sí mi gente, Tailandia, el lugar donde Luisito Comunica visitó el mercado más peligroso Y no sé por qué estoy hablando de Luisito Comunica Bueno, ¿pero qué pasa con Tailandia? te preguntarás tú Resulta que hace tres meses aproximadamente, en el apartado tienda, exactamente en ofertas del día, apareció la mochila Sakura Imagínate, la mochila Sakura, con un precio que no sobrepasó los 300 diamantes La gente lo vio como una super mega ganga y se la compró Pero así mismo la comunidad se enfureció, incluyendo la comunidad de Latam, imagínense, ni siquiera eran en esta región pero se enfurecieron igual, así somos nosotros No pasaron más de 7 horas que Garena suspendió su oferta del día y pasó a cambiar la mochila Sakura por una mochila de conejo rosa que estás viendo en el video, o sea, lo cambiaron Así mismo, a los que obtuvieron la mochila por esa oferta que fue la mochila Sakura, se les fue removida de sus cuentas y pasaron a devolverle los diamantes Ahora sí mi gente, con esto que les acabé de explicar ya tenemos más o menos una idea de qué vamos a ver hoy y de las veces en las que Garena se ha equivocado y ha rectificado sus errores Así que no se diga más y vamos con la intro Comencemos con lo más reciente, lo más nuevo, todavía huele a nuevo esto Resulta que para la agenda semanal de septiembre del 2020, o sea, este mes, este año, Garena anunció entre sus eventos uno que desató el coraje de la comunidad completa Apenas salió, o sea, apenas salió y explotó, ya explotó la bomba Lo que primero se fijó el público fue en el evento del día sábado, la famosa tienda del hacker Donde lo primero que te dabas cuenta era que había una chaqueta azul toda extraña en ese evento A nadie se le pasó por la cabeza que Garena iba a incluir esta chaqueta en algún evento, o sea, la chaqueta azul, la más veterana del juego La verdad que nos agarraron descuidados, con las defensas abajo y simplemente Garena lo metió así como que nadie se iba a dar cuenta Pero no, se equivocó, ¿quién se lo iba a imaginar? Se trata de la chaqueta más antigua del juego, la que te daban al pertenecer y a loguearte a la beta de Free Fire con tu Facebook, imagínate En esos tiempos a Free Fire no lo conocían ni su propia mamá, o sea, no lo conocían ni en su casa Pero había gente que confiaron en ellos y se loguearon con Facebook, imagínense Y bueno, esta semana Garena iba a volver a sacar lo que según la comunidad de Free Fire es lo más exclusivo que tiene el juego Y ellos mismos han rectificado el error y lo han puesto, es exclusivo según ellos No pasó ni un día en lo cual la comunidad empezó con una campaña bastante grande en las redes sociales Donde pedían que por respeto retiren del evento la chaqueta azul La verdad es que todo se volvió una locura en las redes sociales oficiales de Free Fire Comentarios por todos lados, críticas por todos lados, gente disgustada por todos lados de las redes sociales Sean Facebook, Twitter, Instagram, hasta cualquier red social que tenga que ver con Free Fire Todo el mundo reclamaba Y si mi gente, al día siguiente que anunciaron la agenda semanal, Free Fire la tan dejó un comunicado en sus redes sociales oficiales Diciendo que se trató de un error ¿Qué tipo de error? No sé Porque para que subas una publicación de agenda semanal tiene que ser aprobado, o sea, tiene que pasar por una aprobación Así que error es lo que no tiene que haber Y bueno, según ellos, el error fue que se añadió ese objeto y lo rectificaron Valga la redundancia, mucho remito a esta palabra, pero es verdad, la rectificaron, rectificaron el error Y bueno, con todo esto sucedido esta semana nos damos cuenta que Free Fire escucha con fuerza a su comunidad O sea, cuando la comunidad se une, Free Fire los escucha Continuando con errores que Garena ha tenido que solucionar Tenemos la famosa agenda semanal de julio del 2020 Y para entrar en detalles, sería para el día viernes exactamente En el evento web Julio de Regalo Teníamos ahí algo medio extraño que se le hacía muy conocido a la comunidad Y resulta que ha sido la mochila del Stempon Y para los que no la conozcan o sepan de qué estoy hablando Esta mochila que están viendo a continuación se la podía obtener de forma exclusiva según Free Fire En la preventa del pase elite Stempon, la misma de la mochila Lo que según Free Fire ha comunicado, las preventas son exclusivas Entonces, ¿por qué la volvió a sacar en un evento web? Pero bueno, se les ocurrió volver a introducirla al juego, así como que nadie se va a dar cuenta Y la verdad, decidieron sacarla de ese evento web solo porque la comunidad se mostró inconforme Y bueno, como ya deben de saber, las redes sociales explotaron y hubieron reclamos por todo lado Imagínense Habían comentarios negativos en todas las redes sociales de Free Fire Y bueno, Garena optó por remover la mochila del evento web Y como pueden ver a continuación, en la siguiente actualización de la agenda semanal Dejaron ese espacio vacío O sea, ya no estaba la mochila La sacaron Ni siquiera pusieron un relleno La sacaron, simplemente la sacaron y ya Y solo quedaron para el evento web los emotes y las skins que estás viendo en la agenda semanal que te estoy mostrando Otra vez, como pueden observar, Garena Free Fire se dio bajo las protestas de su comunidad Y eso me parece muy bien Este evento que van a ver a continuación lo comenté en un video pasado Pero ahora lo deseo explicar un poco más a detalle Resulta que para febrero del 2020, en la actualización de Free Fire El juego metió un parche, pero esta vez con una modificación Y ya saben a qué me refiero Purgatorio iba a ser retirado de clasificatoria en Free Fire, incluso hasta de modo clásico Purgatorio es un mapa muy antiguo dentro del juego Pero esta vez se les ocurrió reemplazarlo por el nuevo mapa llamado Kalahari Que la mayoría odia, hay que aceptarlo Resulta que Purgatorio ya no iba a aparecer ni en el modo clásico Imagínense el desastre que acabaron de hacer Sino que solamente saldría en modo ráfaga en ciertos días Y bueno, fue ahí donde la comunidad se volvió a desatar y a mostrar su inconformidad a través de las redes sociales como siempre Tanto fue la presión y el desagrado de la comunidad en los siguientes meses que Free Fire se vio demasiado obligado a volver a implementar el mapa 4 meses después En una nueva actualización del juego O sea, que para junio del 2020 decidieron volver a meter Purgatorio por completo al juego Porque la comunidad lo pedía a gritos La verdad que aplaudo esta vez que la comunidad se haya unido para que vuelvan a meter el mapa al juego Porque siendo sincero, a mí no me gustaba Kalahari Prefería mil veces Purgatorio Ya que como podemos saber, Purgatorio es un lugar icónico donde se pueden disfrutar grandes partidas Y también un punto extra para Purgatorio es que es un lugar poco accesible para los hackers En la actualidad, o sea, los hackers no juegan mucho en Purgatorio El tema de las incubadoras se volvió más popular cuando se les ocurrió regresar al juego muchas de las que están viendo en el video Luego de la popularidad de estar regresando incubadoras a cada rato La comunidad empezó a pedir en cada publicación realizada por Free Fire Que por favor regresaran la incubadora Escarlata Real Una de tantas incubadoras que pedían que regresen Tanto fue la insistencia de la comunidad dentro de las redes sociales que bueno Free Fire los escuchó y les trajo de vuelta al juego para agosto del 2020 La incubadora Escarlata Real, otra vez Actualmente la incubadora más pedida y deseada del juego es la famosa incubadora criminal Que lastimosamente no volverá hasta próximo aviso debido a los problemas de derecho de autor que contienen estas mismas Pero bueno, hablando de las incubadoras decidieron traer una incubadora que la gente tanto estaba pidiendo Y la verdad nos damos cuenta que volvió a escuchar Garena a su gente Trayendo de vuelta esta incubadora al juego Y bueno, como último tenemos un evento que también fue bastante pedido por la comunidad en las redes sociales Se trata del evento Diamante Rosa Lo sacaron del juego hace tiempo atrás Pero el error era que a pesar de que el evento ya no estaba Seguías obteniendo los Diamantes Rosa Y bueno, era algo que no tenía sentido la verdad Porque el evento ya no estaba Ahora, resulta que la comunidad se puso de acuerdo otra vez Y que en cada publicación de Free Fire que subía Pedían que por favor regrese el evento Después de algunos meses de insistencia A Free Fire se le ocurrió traerlo otra vez para julio del 2020 La verdad, este evento es bastante interesante Debido a que tenía buenos trajes Muy llamativos y muy simpáticos Así que muy bien por parte de Garena escuchar a la comunidad Y traer un evento que tanto pedían Y que por una parte también era error tuyo Empezar a dar esos tokens rosas Porque ya no estaba el evento Así que muy bien por volverlo a traer Y si mi gente, la verdad que a pesar de los errores Por parte de Garena a la comunidad Garena mismo ha sabido cómo responder de buena manera Escuchándonos Ya siendo porque corrigieron al instante los errores que cometieron O también porque empezaron a traer cosas al juego Que la comunidad pedía Por otra parte, la verdad es que Garena ha cometido bastantes errores Que no ha sabido justificar de manera correcta Pero bueno, eso puede ser tema para otro video Recuerden también que si conocen otras veces en las que Garena ha fallado Y ha escuchado su comunidad para corregirse Pueden ponerla aquí en los comentarios Que yo con gusto los leeré y los pondré en una segunda parte Y bueno, para mí ha sido un placer traerles este video No olviden suscribirse, darle like No olviden compartirlo con sus amigos Y recuerden, siempre que deseen algo Pónganlo en los comentarios de Free Fire Porque al final Garena los va a escuchar o los va a leer en pocas palabras Así que no se diga más por un parte Y nos vemos en un próximo video Adiós Chau 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 Chau